...que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, alientaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi pluvio se viste de amargura, porque tu arca tiene que partir, va a cruzar los mares de locura, cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de apagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. 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 Regresar.